Lo hecho, hecho está, yo no voy pa' atrás, muchachos, no creo en nadie ya, no creo en nadie ya. Lo hecho, hecho está, yo no voy pa' atrás, muchachos, no creo en nadie ya, no, no, no. Empecé a bregar pa' comprar un carro y llevarme a las nenas del barrio. Un turnito pa' después dejarlo, pero me gustó el mango bajito y de vender pato y perico, cogí un guille de escalfé y cortao' con carlín. Salí más jodido de lo que estaba, conexiones bravas, gente senta en la mesa que yo endejaba. Me paré en el área y fue bueno pa' tener lo mío y no pedirle na' a los tipos aquellos. Yo no nací pobre ni podré en billetes, de huelfear nunca tuve cheque, pero como quiera terminé al garete. Todos dicen lo mismo, roncan de surrealismo, yo no sé de ustedes, pero yo sí fui maligno. Nunca abuse los que piden en la luce, cuando tú caes en presidio son los que patean buche. Yo no soy matón ni gatillero, pa' hacerte sincero, pero soy más hasta bajo vero, yo no traigo hielo. Todo comienza en los noventa, muchas ambiciones, quiero un bíbel y un par de prendas. Hay quince años con la mentalidad de treinta, mejor cocino el perico antes de freír las hamburguesas. Pa' qué cobrar una miseria, trabajando ocho horas y en el kiosco me lo hago en media. No me arrepiento en nada, ni de todos los chavos que botamos las amanecidas fumando diablo. Y cómo se iban las chapas amarillas, el aluminio dando over y los tecos haciendo fila. Clavando a cuantas putas finas parecidas, el primero con las Ewing Adidas en Carolina. Lo importante era estar adelante, me las buscaba como fuera, recortando, vendiendo caples. Me cuesta, usted no sabe esto del gueto, el sacrificio de todos los días, buscar su peso. Lo hecho, lo hecho está, yo no voy pa' atrás, muchachos. No creo en nadie ya, no creo en nadie ya. Lo hecho, lo hecho está. Sin dos pesos no te como un sándwich, no creo en nadie ya. En el noventa y te asomo al balcón de mi casa y miro pa' la esquina. Es un chojo de chamaquitas vendiendo el cuerpo por heroines más manteca. Y no son chamaquitas las más, son chamaquitos con lápiz de labio y chancletas. El negocio está hielo en la cuesta, es que está el veneno. Yo sé que vender drogas es malo, pero es que el dinero es tan bueno. Par de panas que venden pericos, par de panas que trabajan en Burger King. Por 5 y pica, 5.15 es la hora. ¿Tú te crees que van a dejar de vender drogas? Vete, búscate el becky soda y la coca. ¿Cómo la quiere un polvo en roca? Dale, métete una poca pa' que hagas par de morgas con la boca. El sorbeto te la tepe, esta canción es auspicia por el churín de pepe. Hoy se vendieron más de 25 paquetes. Nosotros no vendemos si usted no se la mete. Por chavo, empecé a saltar y a brincar los counters. Juntarme con los monstruos y me arañando con los canter. Quería billete, quería un plante. Me fui al Garetti y hubo que tirar pa'lante. Conseguir un par de pesos no está fácil. Ni es que es cara de coco o conformate a vivir con... Si no tienes, estás a pie. Si estás a pie, no llega. O trabaja, o asalta, pide prestado o brega. La gente ciega, si no hay, se la juegan. Jugando a lotería, no todo el mundo se pega. Trabajé legal, no me dio ni pa' empezar. Pa' el carajo, ganó más si me pongo a maquinín. Llenando la alcancía en la esquina todos los días. Y velando mil mengüiri, no me lleve el policía. Lo hecho, lo hecho está, yo no voy pa' atrás, muchachos. No creo en nadie ya. Lo hecho, lo hecho está. Ey, el portal, negro. No creo en nadie ya. Malanga murió. Lo hecho, lo hecho está. Yo, yo, este es el niño con el niño carterón. No creo en nadie ya. Chino Nino, Chino Nino, el portal. Lo hecho, lo hecho está. Con píntale el. Estos fueron los canallas de la lírica, de la letra de la calle de verdad. Demasiado delito. La verdura, papu. Es pavo. Lo hecho, lo hecho está. Yo no voy pa' atrás, muchachos. No creo en nadie ya. No creo en nadie ya. No creo en nadie ya. No creo en nadie. No creo en nadie ya. Gracias.